Primero hay que esperar los 10 primeros días para que quede firme. Segundo, a partir de ahí hay que formar la comisión que bien lo dice la ley y lo ratifica la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si usted me pregunta a mí, nosotros vamos a acortar al máximo posible todos los tiempos respetando las normas legales y la acordada de la Corte para poner en funcionamiento esta ley de narcomenudeo que nosotros la venimos proponiendo, la hemos instrumentado hace tiempo y por diferentes motivos, tanto judiciales y algunas por cuestiones operativas, no la hemos podido poner todavía en funcionamiento. Una vez que esté firme la acordada de la Corte, tenemos que empezar a cumplir con algunos mandatos que nos da la acordada, nos manda a modificar algunos artículos de la ley, donde va a participar el Poder Legislativo de la provincia, también nos habla de cuestiones presupuestarias, donde participa el Poder Ejecutivo Provincial y también en esa comisión participa el Poder Judicial de la provincia. Es decir, que los tres poderes del Estado somos los que vamos a ejecutar esta ley de narcomenudeo que va a marcar un antes y un después en un flagelo tan complicado como es el hecho del consumo de todas esas sustancias tóxicas que tanto daño le hacen a nuestros niños, a nuestros jóvenes y que a mucha juventud la va dejando en el camino.